¡Claqueta! 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 Cadaquén que lamba oseu. Secuencia 2. Plano B. Toma 1. ¡Acción! ¡Eh! ¡Mirá ahí, Ivana, qué cargadinha va ahí! Denilado parece que ten tres brazos. ¿Tú crees? ¡Corte! ¡Mirá, Ivana, qué cargadinha va ahí! Denilado parece que ten tres brazos. ¿Tú crees? ¡Mirá, Ivana, qué cargadinha va ahí! Denilado parece que ten tres brazos. ¿Tú crees? ¡Claqueta! ¡Cámara! ¡Claqueta! ¡Acción! Cadaquén que lamba oseu. Secuencia 5. Plano A. Toma 1. ¡Acción! Plano A. Toma 2. Toma 3. ¡Acción! ¡Acción! ¡Mirá! 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 Como le decía, dona Carmen, esta Ivana, el tercero atén tres brazos. A mí ya me parecía. Echa bien rarinha. Plano A. Toma 4. ¡Acción! Como yo decía, Dona Rosa... Toma 5. Acción. Como yo decía, Dona Rosa... No, no, no... Bueno, al final vamos a poner todas las que no saben. No pueden. ¿Qué bueno? Toma 6. ¿Qué pasa? Toma 7 Acción Como yo decía, Dona Rosa Perdón, repetimos Repetimos, no sé qué, no parece de grabar Venga, vamos Paras nada a grabar o no Toma 8 Acción Como yo decía, Dona Rosa Es una sanidad No lo hacemos No lo hacemos, tío No tenemos que hacer esto Tiene aquí un pedido de las cervezas Yo tengo el pedo Mares de noche Ya he enviado una rosa Como te decía para manejar Como ya he enviado ya no se ha podido rosa dormir No me gusta la rosa 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 Toma 9 Acción Mantemos Mantemos Bueno, no me gusta la rosa No me gusta la rosa Toma 10 Acción Como yo decía Plano A Toma 11 Mantemos Acción Yo sé No sabes O que me acaba de pasar Acabo de ver A Ibala A fila do Panadeiro E díxome E díxome 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 Saúde Un poco falso Corto Yo sé Yo sé Yo sé No sabes O que me acaba de pasar Repetido Yo sé Yo sé No sabes O que me acaba de pasar Acabo de ver A Ibala A fila do Panadeiro E díxome 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 Saúde Saúde Es que Estabas así E díxome E díxome 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 de muy buena tinta otra vez montemos, montemos edis, edis las niñas, pues dixéronme de muy buena tinta que tiña tres brazos, increíble, ¿verdad? veña, corten la verdad, nunca me fixé pero a miña abuela tiña tres tiña cuatro lo siento, te lo voy a meter dos tiros a los perros primero, sobre mi cadáver los perros pero bueno, a miña mis abuela tiña cuatro brazos espera que quede un punto de verdad de verdad ahora quedes en agusticero zonkán bueno, me puedes escuchar zonkán ¿qué tal una rúa, gónio? no, porta como está dentro de las coscales, perdón no, no, porta ¿quieres un peruque? ahora, va a coccionar para dos besete, besete Mantenemos Acción Mantenemos 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 Acción Paqueta Secuencia 4, plano A, toma X, palote, palote 12 Pon un cartel ahí, se buscan actores Acción Corte Corte ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Muchas gracias? ¿Estas peones? ¿Se te lo que han visto? Bueno, guillas, sesiones estivales ¿De qué bailar? ¿De qué bailes? ¿De qué bailes? ¡Anavó música! ¡Anavó música! ¿Dice Ramón? ¡No! ¡Corten! ¡Corteen! ¡Corteen! ¡Corten! ¡Corten! ¡Claqueta! ¡Calaqueta! Secuencia 5. Planoa. Toma 1. ¡Acción! ¡Claqueta! ¿Sabe que iban al tercero acá en tres brazos? A mí se me parecía. Eche ben rariña. Yo creo que dice que llevan duro una paga. Pero bueno, no está mal, porque nadie está caendo. Pues con tantos brazos ven podía limpar las ventas. ¡Corten! Bueno, ya está bien. Agondou ya. Vaya parvadas de las que tenéis que hablar. Si teño o no teño tres brazos, si atenderá de eso vos, si teñerá de eso que tenéis que hacer, no me fijarías en ese tipo de cosas. ¡Qué vergoña que se me olvido el resto del texto! ¡Corten! Es... ¡Corten! ¡Vale, para, para! Ahora pasar más despacio. ¡Vale! ¡Sano! ¡Vale! 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 ¡Bájale la chaqueta ahora! ¡Se habla en Enrique Iglesias! Pero ahí tampoco vas a estar descarado, ¿no? Ahí tenéis una... ¡¡Si no hay una vacuna! ¡Si no hay una vacuna! ¡Enrique Iglesias! ¡Ahí tal sé que yo vivo aquí! ¡ением de aquí va a tener tuvelo! ¡No mides a la que... ¡Corten! ¡Claqueta! Tu brazo Luces Tu brazo, fuera Ahora Cada can, que el ambos se usan Secuencia 2, plano B, toma 2 Acción Mira Ivana que cargadinha va Dende luego parece que ten tres brazos ¿Tú crees? Sí Es un marcho Corte